Hola, mi nombre es Fabián Astoro, estamos aquí en el Colegio Milalasca. Estamos celebrando el Día del Profesor y del Asistente de la Educación. Acompáñenme a verme. No solamente estamos hablando hoy día del profesor o profesora o educadora. Estamos hablando de todo el personal que trabaja en Emilia Láscar. Hoy día, en forma especial, vamos a reconocer y vamos a entregarle un aplauso y un regalo a la profesora educadora de párvulos, Margarita Bustos. Que uno no espera siempre que lo reconozcan porque uno hace su trabajo y espera que esté bien nada más. Pero siempre es grato que alguien te elija como una colega, un representante de muchas colegas que hay en el establecimiento. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño, rato. Que uno no espera siempre que le haga lo que está, grande vientre a verte, cariño, rato. ¡Suscríbete al canal! 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 En primer lugar, el acto fue muy bonito y igual le agradecía porque igual es algo que a uno le hace sentir bien porque igual uno dentro del colegio es algo importante también. Me gustó mucho el acto del Día del Profesor porque fue un reconocimiento súper lindo que lo hicieron a los profesores y a todos los que participan en la educación de los niños. Nos despedimos desde la escuela Emilia Lácar, soy Alonso Rosales y esta fue la nota del Día del Profesor. ¡Suscríbete al canal!